Faltan sólo ocho días para la Nochebuena y los planes de Navidad de las comunidades no están todavía cerrados. Hay repuntes en varias regiones españolas y se plantea un endurecimiento de las restricciones. Hoy lo adelantaba el presidente Sánchez y esa tarde gobierno y comunidades han acordado facilitar ese tipo de decisiones. Cada autonomía, dependiendo de la situación y de los datos, puede dar pasos adicionales, puede endurecer su plan, puede, por ejemplo, limitar aún más la movilidad, cerrar, por ejemplo, su perímetro también durante las fiestas, incluso entre los días 23 de diciembre y el 6 de enero, impidiendo las entradas desde otras comunidades y también las salidas. Puede reducir el aforo en los eventos, también en las reuniones familiares. Se había acordado un máximo de 10 personas, aunque es cierto que algunas comunidades ya habían rebajado esa cantidad. Y puede también adelantar el toque de queda. María Moreno, Palacio de la Moncloa. El ministro Salvador Illa lo anunciaba hace pocas horas esta tarde. Sí, lo que se pretende es reaccionar a ese cambio de tendencia en los contagios. El plan inicial de Navidad se hizo con una situación epidemiológica que ahora ha cambiado. Suben ligeramente los contagios y, además, no lo hace de la misma forma en todas las comunidades, en todo el territorio. Este ascenso, dice un informe de Fernando Simón, se debe a la relajación de las medidas restrictivas y es especialmente preocupante también porque no refleja todavía el efecto que ha tenido el puente de diciembre y se produce a pocos días de que empiecen las fiestas de Navidad. Ocho comunidades autónomas, dice el ministro, necesitan medidas lo antes posible, pero también recuerda que el plan inicial de Navidades sigue siendo el mismo. Quedarse en casa y evitar lo máximo posible los contactos sociales. Se mantiene el plan de Navidad que acordamos conjuntamente, que como saben se resume en una línea, en Navidad nos quedamos en casa. Lo que decimos hoy es, atención, los datos no van bien, hay que reaccionar a esto y reaccionamos diciendo el que entienda que en su comunidad autónoma o en parte de la misma tiene que endurecer las medidas, lo puede hacer. Como saben, cada comunidad diseña su plan de Navidad. Por ejemplo, en Galicia se ha decidido que quien viaje allí estas Navidades tendrá que someterse a una prueba PCR o a un test de antígenos si llega de una zona de riesgo. Además, piden limitar las reuniones navideñas solo al grupo de convivencia. La recomendación es que las celebraciones navideñas sean de una unidad familiar y entre convivientes. Aunque el gobierno gallego además matiza topes. Se podrán juntar dos unidades familiares para incluir personas mayores que viven solas. Y en el caso de que no sean convivientes, como máximo la reunión será de seis personas, sin contar los niños menores de 10 años. Galicia se cerrará perimetralmente del próximo 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero entre los motivos justificados para poder entrar en la comunidad están las visitas a familiares. Los estudiantes y viajeros procedentes de zonas de riesgo deberán realizar una PCR para evitar cadenas de contagio. Además, sigue activo el registro de viajeros para personas procedentes de fuera de la comunidad. Este es, o era, el plan Navidad. Reuniones de 10 personas los días principales, cambios de comunidad para ver a familiares o allegados y toque de queda ampliable hasta la una y media. Un plan que las comunidades podrán endurecer según evolucionen sus contagios. Dije que las medidas podrían ser regresivas en función de las circunstancias. Ni estamos ni vamos a estar durante las próximas semanas en una situación de relajación. La Rioja ya ha aprobado el cierre de todos los bares a las 8 de la tarde, del 23 al 26 y del 30 al 2. Cataluña realizará cribados masivos antes y después de las fiestas en las residencias. Y la vuelta al cole se retrasa del 8 al 11. Una iniciativa preventiva... Que ha de facilitar que los hipotéticos contagios arribin a la escuela en la seva mínima expresión posible. Medidas también en Tenerife ante el aumento de casos. Hoy, lamentablemente, tenemos que tomar la decisión de cerrar los restaurantes en sus interiores y mantener las terraces. Y no solo el gobierno canario restringe desde el viernes las entradas y salidas de la isla durante 15 días y adelanta el toque de queda a las 10. Madrid, por su parte, decidirá qué hacer a finales de esta semana. Lo que tenemos que ver ahora es, sobre todo, ver cómo va evolucionando por días y así tomar las medidas. Y Extremadura prevé limitaciones si la incidencia alcanza los 250 positivos.